Una vaina ahí, una vaina dura. ¿Qué dices ellos tú haces? Una vaina, tú sabes que uno inventa cosas. Me voy a decir mi nombre. Ya tú sabes. Ahora, la cola para volar. Lo que más cuesta en estos días. El oro. El oro. ¿Hasta dónde se ponen los frenillos? Hasta ahí, más para abajo del medio. ¿Oyeron? No le hagan unos frenillos de coco. Es tuya la lora. La cámara duro. how Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, una vez que... ¿Está aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué? 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 El loro, el loro, para que sea la finita, dos finitas de esas, así mismo larguita. Claro mi gente, claro mi gente, hay que coger la cola. Vamos a darle para arriba mi gente, a los chicos. Adrián aquí está becado porque no tiene ni que subirse arriba del plato ni nada. No tiene alambre ni nada cerca. Te di una vez para arriba. Miren, 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 miren. Ya está volando, no tuve que hacer muchas cosas. Era durísimo ese diseño, man. Se le pudiera hacer un zoom, mi loco. Adrián, diga algo. El mejor, amigo. Dile el nombre de tu canal que lo voy a poner en la descripción. Adrián Rijo. Síganme, mi gente, que me programó para crear un canal. Porque en verdad hay que enseñarlo de uno para que ustedes aprendan de nosotros. Así es. Así es, amigo. Muchísimos diseños, mi gente. Pero miren, está acá por acá. Bájale, bájale, bájale. Este diseño está a otro leve, miren. Si ustedes supieran lo bonito que se ve. Ahí. Así es, mi gente. Sí. Pero, ¿qué? El clía. El clía. A ver si está ahí. Lo rápido que se vuela. ¿A qué era tu la abuela, la tuya? ¿Adónde es? Bueno, mi gente. Ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ahora yo voy ahí. Echa guiso. No sé si es con esa. Porque tengo miedo. Me atrevería a dejarla amanecer. Pero me la... Ya tú sabes. Me la mochan en la noche. Pero como quiera, mi gente. Eh. Ya Adrián lo hizo. Que lo bacanísimo. Aquí tenemos chamayuta. Y por eso. Los agricultores. Los agricultores. Y nada, mi gente. Suscríbete al canal. Compartelo. Le doy mucho el like. Nos vemos en el próximo video.